Música Ciudad de México, representantes de la organización por México hoy, entre los que se cuenta a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, Alejandro Encinas Rodríguez y Alejandro Encinas Nájera acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a presentar un «amicus curiae» sobre la Ley de Seguridad Interior. La figura del «amicus curiae» no implica una impugnación ni la presentación de recurso alguno contra la ley sino la opinión de los interesados para abonar al debate que eventualmente sostendrán los ministros para resolver las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que han sido presentadas. Desde que se presentó la iniciativa de ley al Congreso expresamos nuestra preocupación porque, de cobrar plena vigencia, la ley estaría afectando derechos fundamentales de la gente, estaría poniéndonos en riesgo que las Fuerzas Armadas, sin intervención de alguna autoridad civil, tomaran decisiones que pudieran afectar la vida cotidiana y sobre todo los derechos de la gente, indicó Cuauhtémoc Cárdenas luego de presentar el escrito ante la Oficialía de Partes Común de la Corte. Hasta ahora la Corte envió todas las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se encargará de realizar los proyectos de resolución. El ministro ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados, senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, También las controversias constitucionales presentadas por el municipio de Cholula, Puebla, y Parral de Hidalgo, Coahuila. En esta nota, Ciudad de México presentan a Micus Curiae Ley de Seguridad Interior SCJN.